¡Ajá! ¿Ya se le habrá pasado la rabia a Michuquisita? ¿Qué habrás querido decir con eso de que... ...llegó la hora de ser una Fernanda González? ¡Ay, ay, ay! Unas aguas no caerían mal. ¡Sí, sí, sí! ¡Así, claro! ¡Otra más! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Dale, dale! Te doy dos mil dólares. No. Cinco mil dólares. No. Diez mil. ¡No! Piensa, Feli, son diez mil dólares. Es más dinero el que vas a ganar de aquí hasta el día que te mueras. Posiblemente. Pero ya le dije que no pienso renunciar a ser el padrino de Gabito. Félix, diez mil dólares. ¿Te imaginas todo lo que podías comprar con ese dinero? Hay cosas que no se compran con dinero, señor Miguel Ignacio de las Casas. Te doy cincuenta mil dólares. ¿Cuánto? Cincuenta mil dólares, Félix. Imagínate. Con ese dinero vas a poder poner tu propia empresa de guachimanes o invertirlo en lo que quieras. Te vas a asegurar la vida, Félix. ¡No! No le acepto. Seguiré siendo el padrino de Gabito. ¡Maldición! No quiere venderme el padrinazgo. ¿Cuánto le ofreciste? Cincuenta mil dólares. ¿Cincuenta mil dólares? ¡Por ese precio le vendo mis ahijados! ¡Yo no quiero tus ahijados! ¡Yo quiero el mío! ¡Yo quiero a Gabito! Todo esto es por culpa de una persona. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Fernanda! ¡Ladra! ¿Cómo dices? ¡Que ladres! ¿Qué ladres? ¿Qué ladres? ¿Qué ladres de perro? ¡Bueno, entonces habla de una vez, carepesa! ¡Habla de una vez, carepesa! ¡Sí, sí! ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 ¡Qué delicia! ¡Fernanda, Fernanda! ¡Esos chilindriles en su punto! ¿Qué haces? ¿Qué haces tomando cerveza? Bueno, porque tengo una sede de camello, pues. ¿Cómo dices? ¡Que tengo una Cecilia Brava! ¡Ah! ¡Te falta calle! ¡Te falta calle! ¿Por qué hablas así? ¿Cómo así? Como si fueras una... ¿Una González? ¿Se puede decir que sí? Bueno, me estoy adaptando a mi nueva realidad. ¡Allá! O sea, ¿a qué hora que vas a vagar y vas a chupar acá en la sortea como ellos? ¡Y NO BACHE! ¡Eh! 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 Vamos a hablar abajo ya, por favor. ¡Eh! ¿Ves lo que hay acá? ¡Bueno, Pe! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué te pasó?! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! ¡Nomás que yo me voy a quedar aquí cheleando! ¡Anda, anda! ¡Fernandita! ¡Fernandita! ¡Escúchame! En realidad la chela ya se acabó. Si quieres arreglar tu asunto con Juan, normal. ¡No, no, no! Ya, se acabó, se acabó. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Nos vamos a quedar aquí cheleando. Es más, yo voy a poner otro junca. ¡Ah, ya! ¡Fernandita! ¡Fernandita! ¡Lo que te alcance, Tito! ¡Eh! ¡Enseguida! ¡No, Tito! 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 Por lo que he podido observar en su conducta, Miguel Ignacio es un tipo muy rencoroso y va a hacer todo lo posible para vengarse de mí. Una hora en el calabozo debe haber sido suficiente. Estoy segura que aprendió la lección, Sergio. Miguel Ignacio no se va a volver a meter contigo. Además, ya sabe que tienes todo nuestro respaldo. Pues, con ustedes quería hablar. Ay, no les decía. Francesca, ¿por qué me mandaste al calabozo? ¿Por qué tú te lo buscaste? ¡Yo solo le di su merecido a este imbécil! ¡Controla tu vocabulario! ¡Estás en mi casa! ¿Se puede saber, Miguel Ignacio, qué haces acá, con esta tipa y con este payaso? ¡Yo soy el animador del bautizo! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantan los payasos! Por tu culpa, Francesca. Por haberme mandado al calabozo. ¡Raúl eligió de padrino de su hijo, Félix! ¿El guachimán es el padrino? ¡Me quitaron a mi ahijado! Bueno... No me interesa. Bueno, quizá a usted no le interese, pero mi conejito estaba muy entusiasmado con el padrinasgo. ¡Cállate, innombrable! ¡Tú cállate, Escoba Vieja! ¿Qué has dicho? ¡Es cobarde, vieja! ¡Controla, Isabel, no vale la pena que te pelees con esta enchilada! Tienes razón, no me voy a rebajar. ¡Todo es por tu culpa, vieja bruja! ¡Vete de mi casa! ¡No me obligues a sacarte! ¿Y quién me va a sacar, él? ¿No ves que se escude entre dos mujeres? ¡Eres el nuevo cosito, cobarde gallina! ¡Hablando de gallina! ¡Había un pollito! ¡Cállate! ¡Ay, yo quiero saber cómo se llevaba el pollito! Escúchame, Francesca. Esto no se va a quedar así. ¡Alguien tiene que pagar por lo que me han hecho! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Mira, es un cobarde! ¡Se pone a rezar porque sabe que lo voy a matar! ¡Cobarde! No, Miguel Ignacio, no te tengo miedo. Solo te estaba estudiando. ¿Ah, sí? ¿Y ahora me vas a cobrar la consulta? No, pero déjame decirte que acabas de desnudarte delante de todos nosotros. ¿Está? ¿Otro seco, otro seco? ¡Otro seco! ¡Otro seco, otro seco, otro seco! ¡Otro seco, otro seco! Bueno, no está Don Gil pero igual dejé la plata en la caja. Sí, sí, sí. Es mejor estar parche con Don Gil para tener crédito. Después de compadres. Está bien, destapa de la rapido que se calienta, no es manzanilla. No es manzanilla, dice. ¡Eh, eh, eh, Fernanda! ¿Vas a salir tomando? No. Compré un jugo para verlo. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué buena! ¡Por favor, ya paguen! ¡Obvio que voy a seguir tomando, pues, Joel! ¿Vas bien? ¿Tú no quieres un pasito a mi? No, no, gracias. No, no. Tengo que trabajar. Ah, piñata, pues yo no. Yo tampoco. Ni yo. Yo soy mi propio jefe y me he dado vacaciones. ¡Ah! ¡Ustedes sí que son unos profesionales! ¡Y no, Che! Espera, espera, espera. Por favor. ¡Oye, ya derramó la cerveza! Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a conversar. Oye, bien pesado. Te ponen con los chupas, ¿no? ¡Ah, yo pesado sí! ¡Yo lo estoy chupando! ¡Tú eres la pesada! ¡El que estaba cometiendo actos indebidos! Oye, yo no estoy cometiendo actos indebidos. ¡Estoy departiendo con mi familia, nada más! ¿Ah, sí? Está bien, pero yo no quiero que departas con ellos, Pe. ¿Ya? Y que dejes de comportarte como una microbusera. ¡Oye, qué hijo de sobrino que sí es eso, Pe. ¡Ah, no quieres! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué te digas más, te digas más! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues para tu información, si estoy así es por tu culpa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Porque tú abriste la bocota y le contaste todo a mi nona. Así que ahora, para pescarepes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Soy otro abierto de nuevo! ¡Eso lo vio! ¡Por favor! ¡Déjame chupar! ¡Oh! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo está, family? ¿Qué tal? Quiero presentarles a un nuevo miembro de la familia. Él es Patrick Rescher. Y es enamoradito de la chirlet. Gracias por ver el video.